Salas frayao de traballar y el equipo nunca no ¿Dónde vas a estar mejor? Que en el chibre de Montsida mala pa' morrer Si no te encuentras la mujer seguro que estás aquí Estarás en el chibre, estás tomando un culín No soy un superman, soy un hombre no me sentí ¡Coño! ¡Treme, eh! ¡Así en aquí cruzaste! Voy a decirte una cosa, no debería decírtelo, soy tu comandante, pero voy a decírtelo Estoy orgulloso de ti y es como el fío que nunca tuve Bueno, tuve un fío, pero estoy más orgulloso de ti que de él Pero cuéntame, cuéntame, ¿cómo llegue la moza? ¿De dónde llegue? ¿De dónde llegue? Eh, de la viana, pero bueno, ¡a tope, Diego! Además, voy a decirte una cosa, todos los fíos que traen los de la cuenca vienen con una presión y un vaso al brazo Comandante, tiene una cana ¡Qué chiquita! ¡Paya! ¡Dame el rotulador negro! Y además, no es tu nuyo una cana, hombre, es tu llego un pelo que falta de riego, eso Vas a quedar conmigo, de verdad, ¿eh? Comandante, ¿han pasado 50 kilómetros? Pasaron, pasaron, dices que pasaron ¿Pasaron por encima de lo establecido? Ya lo vi, ya lo vi, pero bueno, ¿quién no tiene prisa alguna vez? El problema es que te iban escuchando Víctor Manuel ¡Cajos! ¡Eh! ¡Quietos ahí, eh! ¡Quietos ahí! Lo que yo te decía, petiso El pitufo carapijo y el oso yongui ¡Que no te pases, hablanedo! Que esto es un asunto muy serio, ¿eh? Mira, vamos... Bueno, Diego, ayo Encárgase tú Pero de ahí es un país Pero de verdad que no tenéis otra cosa mejor que hacer, ¿eh? Dios, no podéis arrascar la pirula contra una piedra O de ir a controlar un afterjaguar O vais a... Vais a... Arrascarla ¡Qué silencio! ¡Control de ruido! Mira pa'í Mira pa'í, Toñín Un cazorro que estaba a falar No sé de ver nada, contra el coche ¿Te ibais a explicarme por qué no ibais escuchando cancios comunistas? Y era lo que me faltaba Que me dices tú lo que tengo que escuchar en el mi coche, carapijo Además, con los 400 euros de zapatero del compas, ni si era regalado Mira, mira, Toño, pa'íces nuevo Lo de los 400 euros lleva más pufo que lo del Niemeyer ¡Así na' que apagar! Que Víctor tiene un cano de milenta perres y un partido entero que mantener ¿Qué hago, mi maqui? Paga tu petiso, que yo no llevo suelto fío Venga, venga Mira, voy a decirte, ¿no? Como agarre por mí eres, a Víctor o algún de los familiares, lo arrebiento Fíjate bien El motor parado ¿Qué fueo? De primera el motor quietín Que pares el coche Vale, vale, ya vos soñí ¡Fuera del coche! Muy bien Control de estupefacientes Vosotros no tenéis moza, que nos paráis cada 100 metros Bueno, bueno, a ver, hay que recaudar, Toño ¿Quién tiene más perres en Asturias que un prejubilado? Pues mira, Cosme de la Aida Y la mujer del príncipe Y después los prejubilados, eso ya es verdad, ¿eh? Claro, claro, claro Ahí vas Mira, tú, Diego, revisa el coche a ver qué tiene Y que de seguro que tiene material sospechoso Como pa meter los presos a todos Oye, los condones dejados por lo menos, ¿eh? Una pistola Eh, bueno, ¿qué más? Un mono A ver, un mono, ¿qué pasa? No pasa nada Comandante ¿Qué? Una botella de sidra Dios, sabía yo Dios, eso ya es grave ¿Cómo me explicáis eso? Pues cómo te lo explicamos Los pistoles son pa' defendemos Que hay mucho jicho a estesores Y el mono estaba de secretario en un sindicato Y era primo del tesorero No, no, refiérame a la botella de sidra Que tenéis la fuera del chigre y llévate yo Quédate con ella, hombre Si tenemos otros 10 cajes ahí Vais a ir todos presos Qué fuego Pero tú, ¿cómo oyes tan cazorruaje? ¡Che, che, che! ¡Vais, vais! Mira, 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 mi madre Vaya fartura que vamos a pillar después Fíjate, facía tiempo que no recaudaba tantos perros Siga, comandante, que todavía les queda más Ya lo sé, ya lo sé Azoñen Este carapijo de aquí ¿Eh, sí? El pequeñoco El ruino Tú Tú no entabes la otra noche Engrasando ahí con la polaca En el Ñocles, ¿eh? ¡Ponsa la pova! ¿Eh? ¿Eh? Para, 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 para Venga, ahí, sopla ahí, a soplar A ver, ahí, venga Muy bien A ver, cero, cero ¿Esto tiene pilas o qué? No sé, claro, no sé Bueno, venga, muy mal, muy mal Venga, sopla otra vez Venga, sopla bien En mi máquina Venga, venga, no No, no, sopla bien Ahí, más Vas, más Vas, más Vas, más Venga, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Bueno, venga Cero, cero Dios ¡Ah! Esto no... ¡Tú! Enfilao. No, el no. ¿Vas a soplar? Pero si yo no conduzco, si conduce él y... Y además yo tengo vértigo y... Y dame volturas y por ventilos y... No importa, no importa. Es para una encuesta. Sí, sí, sí. ¡Carajo! Cuidado con el bicho, petiso. ¡Contra! ¿Eh? ¿Por qué mi madre... Pero... Tienes tres avances. Mira a ver si te da las tres botellas de sida. ¡Sopla! 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 ¡Sopla!